Gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Diosabio, hoy convenio del título, hoy toca opinar cómo fue el partido de Boca vs Jive, el Superclásico, más importante. El Superclásico me gustó demasiado, el Superclásico, no como la Copa de la Liga de la fecha 7, por ahí, de la fecha pasada. ¿Por qué digo que me gustó el Superclásico? Porque se vio algo de diferencia mejor que la Copa de la Liga, que la fecha 7, porque la fecha 7 era un partido muy allegrado directamente. Yo digo, ¿por qué? Hace un partido muy allegrado, porque le digo, porque me de gente. En la fecha 7 se jugaba en Monumental y aparte Boca venía Gemal y Jive también igual, con el Micheli. Y Dodo también tenía los mismos técnicos, el mismo short tenía Boca y Jive también tenía los mismos short. Pero, ¿qué pasó? A ver, Jive cuando iba ganando 1-0, justo Jive juega atrás, ¿viste cómo jugaba la bombona? Bueno, acá en este Jive, que estamos viendo actualmente, para mí es mejor que la Copa de la Liga. Para mí Jive puede ser candidato para la Copa de la Liga, para mí yo creo que sí puede ser candidato para la Copa de la Liga, para mí, mi punto de vista. Como le jugó Boca así, con sangre, con todo, para mí puede ser candidato, posible candidato para la Copa de la Liga, para mí puede ser candidato seguro. Ya que le jugó Dodo igual, y aparte no se rindió. Jugó atrás en el segundo tiempo, era mejor Boca, pero Boca se apuró demasiado. Y mira, diciendo por la fecha 7, para mí este Jive actualmente es mejor que la fecha 7 de la Copa de la Liga. Dodo es mejor que el equipo de Micheli, para mí. Yo, para mí, hace mucho efecto lo que trajieron en ese esfuerzo con Gallaro. Gallaro, buen técnico, para mí es un técnico. Gallaro no tiene, Gallaro me hizo caso, por lo menos, por lo menos Gallaro me hizo caso. No tiene que seguir mucho el ego, no se tiene que confiar con Boca, le tiene que jugar igual, igual. Y como le hizo bien, aprovechó el remate, quedó el robot y listo. Gallaro lo jugó atrás directamente y listo. Así como se gana los clásicos. Como sea, gente, yo creo que Jive lo ganó bien, pero mucha gente dice que con el gol polémico. Yo también dije lo mismo, pero a qué verlo de cerca, no sabemos si es gol, pero para mí, en mi punto de vista, creo que sí puede ser mano. Sí, mano. Sí, pues en directo ya había dicho que no, yo creo que no, ni hagan hecho. Sí, hermano, pero por lo menos así. Yo creo que si yo jugué igual, igual, y para mí si yo jugué bien el partido importante. Mire que este Jive no es el Jive de Micheli, ninguna cosa. Ahora hay otro equipo diferente, tiene otra forma. Aparte, el arquero todavía sigue manteniendo el nivel, que sería Armani, directamente. ¿Cómo se llama el otro defensa? Pauro Díaz, Pauro Díaz también un nivel altísimo, gente. Altísimo está Pauro Díaz. ¿Por qué digo que Pauro Díaz lo puede fichar un equipo europeo actualmente como está jugando? Para mí lo puede fichar un equipo italiano, un equipo de Roma o en el Napoli. Me gustó mucho el segundo tiempo de Huevo Acuña. Huevo Acuña jugóse bien, muy bien parado, tátil y muy atento, muy atento y rápido. Y lo que no me gustó a mí de Jive es Coridio. Coridio, un desastre directamente. Coridio no la ve ni cuadrada. No sé cómo, no sé cómo, no lo puede, no lo puede, digo una cosa, gente. No se puede escapar con la víncula. En serio, no se puede escapar con la víncula. Coridio no coche, amigo, no coche como la víncula ni agancho. No sé cómo el peso de la víncula coche más rápido que Coridio. Yo no entiendo, Coridio. No sé si estaba jugando para Boca, no sé. Pero yo creo que el partido como lo planteó Gallaro, lo planteó bien. Para este equipo como Boca. ¿Jugó un equipo alternativo? Sí, jugó un equipo alternativo porque acuérdese que Jive tiene un partido importante contra Coro Coro y puede ser candidato. Y yo creo que yo para mí, como está jugando Jive y como demostró la bombonera, para mí Jive le gana a Coro Coro de frente a mano. Para mí es candidato seguro. Como está jugando, como está demostrando, para mí es directamente candidato. Yo creo que tenían razón lo que decían los demás. Jive puede ser candidato. Y los jugadores que jugaron más, yo creo que para mí, el jugador que jugó más en Jive es Borja. Directamente Borja tuvo mucho mano a mano. No aprovechó ninguna. Y aparte... Yo creo que Borja fue, no fue una de las figuras del partido. Para mí es que fue figura supuestamente, yo creo que para mí, mi punto de vista fue Pablo Díaz o Armani. Yo creo que... Y mirá, yo te acompaño. Yo creo que Borja tuvo un mal partido, entró muy mal. Y bueno, se va a componer para el próximo partido. Con Coro Coro. Es importante con Coro Coro. Sí, por ahí. Sí, puede ser. Pero aparte de eso, no tienen que jugar más con Coridio. Coridio jugó para Boca directamente. Yo lo he visto... Coridio jugó un buen partido. Coridio jugó un buen partido. Dijo el pase de gol. No, no me gustó cómo jugó Coridio. Coridio jugó para Boca directamente. Coridio no me gustó cómo jugó. Para mí el que jugó mejor que mantenía el resultado fue Pablo Díaz y Armani. Lo que mantenía el resultado para mí fueron las grandes figuras. ¿Y mantiene todo lo que te pareció? Segurar, así, segurar. Un 3, por ahí, un 3,5, por ahí. El que metió el gol del rebote, un 3,5 por lo menos. Por lo menos por ahí. Yo creo que Sive, de esta forma, después de jugar a cualquier tipo de equipo difícil, como sea. ¿Es posible el candidato? Sí, es posible el candidato. Como lo está demostrando Gallaro, yo creo que Sive tiene para dar todo lo que da. Le digo por qué. Y bueno, gente, me cansé de opinar de este partido. Espero que les haya gustado. Me tendrá que marcar opinar el partido, pero hoy te voy a disfrutar. Espero que suscríbanse a like y lo vemos a otra persona. Chau.